Buenos días, buenas tardes, buenas noches amigos de IWN Podcast. Después de una larga vacación y que nos tomamos más de casi tres semanas, regresamos a un nuevo episodio, el sexto si no me equivoco, y hoy estamos con el gran Isaías. Buenas noches, buenos días, buenas tardes, como bien dice Dani, la hora que nos estén escuchando, muchas gracias por dejarnos entrar en su celular, en su dispositivo que nos estén oyendo, gracias para nosotros, es muy valioso el tiempo que nos regalan para poder escucharnos y hablar de lo que más nos apasiona, que es la bendita lucha libre. Así es, Isaías, ¿qué tal tu tiempo de vacaciones? Sé que anduviste por alguna parte de México. Pues sí, unas vacaciones, como dicen por ahí, a lo mejor no merecidas, pero sí necesarias, anduvimos por Hidalgo, así que nos fuimos con mi esposa a pasar unos días de desestrés, pero por donde anduvimos siempre estuvimos pendientes de lo que pasaba en el mundo luchístico. Así es, yo por temas personales, tenía familiares que no había de ser mucho tiempo, nos tuvimos que tener vacaciones y ahora estamos de regreso. Y antes de comenzar, para todas las familias del luchador acapulqueño Aquiles, le queremos mandar nuestra solidaridad y nuestras condolencias por el fallecimiento en esta semana, este fin de semana en realidad creo, a este luchador de la vieja guardia, como se dice aquí en Acapulco. Sí, nuestro más sentido pésame, un luchador que la verdad sí dejó una huella muy honda en el público acapulqueño. Fue una muerte muy sentida en la afición, a lo mejor en las nuevas generaciones de aficionados o de luchadores, pues no tanto, porque es un luchador que estuvo muy activo en los ochentas y noventas y todavía alcanzó la última parte de la Coliseo. Fue un luchador que fue siempre de estilo técnico, un estilo muy alegre para luchar, muy aéreo y aparte en sus técnicas muy depurada y lo que él tuvo en un momento que sí sonó su nombre a nivel nacional, porque fue un torneo de novatos a Arena México y tuvo su campaña, tal vez no despuntó tanto, pero sí ese fue como un escaparate que tuvo para que su nombre fuera conocido. Además que hay una foto, hay fotos famosas de él, como una donde está con Blue Demon, con Fuerza Guerrera, con Lismar, en un grupo tomada aquí, me parece, en la Coliseo de Acapulco, donde él está en Cunclillas, que incluso esa foto fue usada en su funeral. Es una foto muy famosa donde él aparece, y si un luchador, como te digo, muy querido en el público, y yo cuando él murió, en esa semana que pasó, mucha gente que me encontraba, me preguntaba que de qué murió, o me contaban algunas cosas de él, como que era un luchador muy atento con el público, incluso con los niños, le gustaba él platicar con los niños, cosa que ahora ya no se ve menos en los luchadores, que al público que más debieran atender, que es el infantil, lo ignoran. Y me comentaba a mi aficionado que él tenía un recuerdo muy bonito de Aquiles, de que se acercó y él lo saludó, y muy amablemente le puso toda la atención que debe ser que un luchador le debe brindar a un niño. Correcto, cuando él estaba muy enfermo, de hecho, los luchadores pensaban hacer en un lugar de Acapulco, de Guerrero, una función a beneficio, pero no sé si se llegó a suceder, o va a suceder igual todavía. Yo, hasta donde yo sé, si tienen pensado hacerlo, para darle algo a la familia para los gastos, hasta donde yo me quedé, como bien decías, voy a contactar a mi amigo Aristóteles, que es el que estaba inmiscuido en esa función también, para preguntarle, o igual si él nos puede regalar unos minutos de su tiempo para ver qué se va a hacer con esa función, pero, como te decía, la idea era apoyar a la familia, porque a veces cuando hay un evento de este tipo, pues hay mucho desgaste, no solo físico y emocional, sino también monetario. Sí, es cierto. Y ahora pasamos al lado bueno de las noticias. Esta es una noticia, bueno, para los que vayan a escuchar, y depende de cuando escuchen, no va a ser noticia de último momento, pero ahora que estamos en este podcast grabando, sí, y vamos a felicitar al luchador, al exponente mexicano de mayor renombre últimamente de Estados Unidos, a Bandido, porque hace unos minutos anunció que iba a esperar con su pareja una niña, y desde aquí le mandamos nuestras felicitaciones y nuestro saludo. Órale, qué buena noticia, la verdad que nosotros que nos dimos la fortuna de ver a Bandido desde que antes que fuera la superestrella que es, que me acuerdo que venía aquí al Candela y lo veíamos y decíamos, ese chavo va para arriba, ¿no?, de que ya andaba sonando en la Liga Elite, en la Liga de México, da gusto, la verdad, cómo ha crecido en el plano profesional, pero también en el personal, como tú me estás diciendo, ¿no?, porque es un chavo que desde la pantalla a tu celular te transmite buena vibra, ¿no?, y es lo que ha cosechado, todo lo bueno que ha sembrado, y felicidades para él y su esposa. Sí, un luchador que cuando comenzó, él mismo decía que estaba cansado de comer chicharrones con salsa verde, porque era lo único que le daban para comer cuando empezaba luchando, en todas las funciones. Sí, no lo dudo, ¿eh?, y alguien que habla muy bien de él es el hijo de Black Silver, que, como repito, en el Candela le dio mucha oportunidad de programarse, junto con Black Silver y uno que en paz descanse, y él me decía que en aquel tiempo también muy sencillo y muy accesible, que incluso les ayudaba a pegar la publicidad en las paredes de aquí de Acapulco, cosa que no cualquier luchador se presta a hacer. Es cierto, y desde aquí entonces le mandamos un fuerte saludo a Bandido. Ahora sí, comencemos con todos los temas que tenemos esta noche, bueno, en este podcast. Empecemos con Elia Park y el recadito para los que no son tan originales, diría yo. Sí, se ve bien el Face, ¿no? Esa es una nota muy buena. Así es. Voy a leer lo que les dijo Elia Park, Adolfo Tapia, a algunos luchadores, en especial a Diamante Azul, a DMT Azul en realidad, y a Espectro. Él en sus redes sociales escribió, Yo quiero darles un consejo a Diamante Azul y a Espectro. Si no tienen bien definido su nombre, no anden confiando a nadie. Tú, bulto de Diamante Azul, no tienes necesidad de ponerte la mitad de Blue Demon a tu propia historia, y si estás confundido muy mejor, apuéstala conmigo. También se lo tiró a Espectro esto, y Espectro últimamente se lo ha contestado en redes sociales, hasta está en una función con él juntos también. Sí, pues la verdad ahora sí que muy certero en sus palabras, porque hoy día lo que hemos visto es que el luchador ya no respeta tanto los equipos, ¿no? La verdad a mí no me pareció que el Diamante Azul use la mitad de su máscara de Blue Demon, se me hace una burla, no tiene ni como por qué usarla, ¿no? Si ya de por sí, si se usó la imagen del DMT, como se hace llamar, y es un clon de Blue Demon, como que usar la mitad de su máscara no viene al caso, ¿no? Igualmente Espectro Jr., ahí se puede entender que así apareja me parece con Fisman Jr., ¿no? A lo mejor pudiera ser por ese lado, pero lo que hoy día vemos como aficionados, o yo veo tristemente que los luchadores ya como que le faltan mucho el respeto a imagen de otros luchadores y hasta ellos mismos. Sí, pero esto del Diamante Azul es no tiene las culpas. Bueno, en este diseño que mostró Elia Park en sus redes sociales de DMT Azul, sí, pero en realidad desde que debutó como Diamante Azul en el consejo, ya lo veíamos como copia de Blue Demon, y ahora hay un Diamante, si no me equivoco, es parecido al Santo. Sí, pero ya usar la máscara, como en la foto que mostró la Elia Park, ya usar la máscara de DMT Azul, y ya usar de plano, ya fusilado a la mitad de la máscara de Blue Demon, como que no viene al caso, ¿no? Y más que son las máscaras del Santo y Blue Demon son máscaras icónicas y sagradas para los que somos aficionados a este deporte. ¿Se entiende si se hace en un evento, como lo ha hecho en el consejo muchas veces, que son parejas en algún torneo, que siempre hacen, por ejemplo, la mitad de Atlantis y la mitad de Último Guerrero, o de Místico, y hubo uno de Místico con Averno también, pero en este caso que era una función de una arena, digamos, chica, entre comillas, y que no estabas, creo, en esta Blue Demon, como que no daba para esto. A eso voy, ¿se podría entender si a lo mejor es un mano a mano en una arena grande, a lo mejor donde vas en Estelar en mano a mano con Blue Demon, sacas su mitad de su máscara y te estás burlando de él como rudo, o no se pudiera entender, pero si es un evento como que ni al caso, yo la verdad no le veo chiste, pues. Sí. Pues bueno, hay muchos ejemplos de esto también. Por ejemplo, de hecho también de nombres, porque hemos visto, bueno, en Acapulco tenemos un parecido, bueno, estilo similar a Elia Park, pero en México hay 450 mil parecidos. Oye, pero si viste la contestación que le dio Fishman a Elia Park, no, no lo he visto. Donde le dijo que para que es, cae más pronto un hablador que un cojo, no sé, y le mostró la imagen, cuando un tiempo la Elia Park hizo pareja con Máscara Sagrada, para unirse en la cuestión legal contra AAA, y sacó a la Elia Park y Máscara Sagrada, un traje que era mitad de cada uno, de pieza a cabeza. Las marias son todo. Ah, la foto. Esa imagen si la vi no había leído, no había leído el texto, pero creo que Elia Park contestó que en esa función, era una función y que eran pareja entre ellos, y no sé qué más. Sí, cuando viene el caso, a lo mejor como que cuando hay un porqué, como aficionado y te explican, pues digo, lo entiendes, ¿no? Porque en aquel tiempo, ellos hacían pareja, no solo legalmente contra AAA, sino que hicieron como campaña juntos de pareja. Incluso se cambió un tiempo el nombre Máscara Sagrada. Había un porqué detrás, pero en este caso estamos hablando que no hay una razón que nosotros conozcamos que le dé fundamento a Fisman, perdón, a DMT Azul y a Fisman de unir sus equipos con los respectivos luchadores, aunque Fisman me parece con Spectro que están haciendo como una campaña de pareja, ¿no? Ahí sí habría un porqué. Ahí sí. Además, criticar a Elia Park sería ilógico, porque él en realidad fue el primer, La Parca en AAA, así que sería medio ilógico. Además vimos al hijo de La Parca recién, que también tiene la mitad de Caris y la mitad de La Parca también. Pero ahí se entiende porque es un homenaje. Sí, sí, exacto. Y aparte por derecho sanguíneo, pues le corresponden los dos personajes, ¿no? Ya será cuestión más adelante, imagina, de definirse por uno. Sí. Y esperemos que AAA lo use, porque creo que últimamente no lo he usado. Ese chavo trae calor, trae buena aceptación del público y trae carisma. Yo creo que ese muchacho, bien llevado, bien trabajado, o sea, es difícil hablar que se plantea al padre, ¿no? No es la palabra exacta. Pero yo creo que su línea va por ahí, por ser del estilo del papá, porque tiene carisma con la gente, tiene conecte. Sí, y es algo que la AAA hay en más de carácter, con carisma. Si bien tiene a Mister Iguana, tiene a Niño de Hamburguesa, pero creo que le falta otro más también para que se sume a eso y empuja un poco más a esos luchadores jóvenes. Y es muy parecido al papá, fíjate, está joven, pero aún de su juventud es muy parecido físicamente al papá. Sí. Y hablando de AAA, la semana pasada, cuando estuvo el tianguis turístico, para los que no supieron, aquí en Acapulco, AAA firmó un convenio con el fórum y, por lo que me han contado, se va a realizar funciones en la nueva arena de tenis GNP, que está por el Boulevard de las Naciones. Pero no sé si será este año o empezarán con el año que viene. Lo bueno de eso es que vamos a tener funciones televisadas, supuestamente, en ese recinto. Había rumores que para diciembre, ¿no? Me parece que escuché por ahí. Que no es descabellado en diciembre, en diciembre hacen grandes eventos aquí en Acapulco. Y es posible también y aprovechan el turismo que en esas fechas hay por acá. Y recuerda que en Chilpancingo ya la función tradicional es en diciembre, perdón, así que no se ha descabellado que para acá se venga también parte de ese elenco. Sí, la función televisada, bueno, a veces es televisada, a veces no, en Chilpancingo, que hacen casi siempre las navidades, ¿no? Sí, exactamente, en diciembre, en una de esas funciones fue que debutaron los Psycho Circus en Chilpancingo. Exactamente. Hablando ahora de la otro lado, hoy en en el CML Informa hubieron varias entrevistas, entre ellas estuvo Dark Silueta, en la que apareció Volador Junior y le pidió, digamos, o le le sugirió que se uniera a su a su grupo de de luchadores. lo cual lo cual la silueta aceptó. Fíjate que yo vi parte del CML Informa, me quedé precisamente antes de que le propusiera eso, pero vi que Julio Seza le estaba dando las pistas y la verdad que el Depredador del Air está siendo una buena facción, se podría decir, reclutando incluso a Minis, me parece que a Mercurio también ya lo traen la mira. Sí, de hecho Mercurio también se se unió a esa facción. Órale, pues qué mejor, ¿no? La verdad que está reclutando lo mejor de cada división porque Darax Silueta la verdad está marcando el ritmo ahí entre las Amazonas y Mercurio también se está dando a notar con sus triunfos en la división Mini. Sí, y por fin vemos algo distinto en en el Consejo con con los depredadores del aire y creo que si lo saben llevar bien el Consejo puede hacer algo que que levante esa empresa. Sí, están haciendo ruido, el problema es que si el volador recluta un buen equipo, ¿a quién le pones enfrente, no? Tendría que tendría que nacerle un contrapeso para que se posea la cosa interesante. Que se ponga en negro Casas con Dalles Felino y tu hijo y alguno más. Sí, sí pudiera ser que el Negro Casas pudiera tomar ahí la batuta para hacer no una tercia, una facción, porque estamos hablando que en todo caso tendría que reclutar también el Negro Casas talento de cada división que en el Consejo Mundial vaya que hay. Sí, no sabía mal que el Negro Casas tuviera una facción, aunque sea para que se lo recuerde más allá del gran talento que es impulsando nuevos talentos también. Sí, si hay un una persona que realmente tiene peso en el vestidor y entre luchadores y respeto pues es el Negro Casas ¿no? Y quién no quisiera que el Negro Casas lo reclutara para estar en su equipo. Así es, aunque conociendo últimamente el Consejo nos voy a poner a los ingobernadores que es un chiste esa facción que está en el Consejo y le pongan a ¿cómo es que se llama la que siempre sale con terrible se me fue el nombre ¿los Chávez? No, la luchadora ¿cómo es? Ajá, que le ponga eso. Ya no la he visto a la Nazi, de hecho, no sé qué es de ella, pero cuando el Consejo Mundial se atreve a hacer cosas diferentes han salido los conceptos de perro del mal y los ingobernables y cuando se deja llevar por, como decimos, hacer cosas de otro nivel, como dice el último guerrero también, salen cosas buenas e interesantes, así que yo creo que es el momento de crear esa nueva rivalidad entre los depredadores que han agarrado calor, la verdad se ha reclutado buenos elementos y sobre todo lo que yo veo que no son elementos que les ponen realmente el, visto los videos del depredador del aire que saca en YouTube y con ese equipo que tiene depredadores son con los que entrenan su gimnasio, así que son gente que realmente traen química desde tiempo atrás. Sí, es correcto, yo también he visto esos videos y esperemos que esto funcione para bien para el consejo porque la verdad merece subir esta empresa porque se está estancando un poco. perdón perdón Dani pero quiero decirte también que vi también luchando con la magnífica que fue la que retó a Silueta y que salió avante Silueta en esa lucha pero también la magnífica hija de Gran Cochis buena luchadora es si le dio batalla a este a a a a a Silueta y también el triunfo de la los campeones nacionales de tríos que es Rey Cometa su hermano este espíritu negro y Gardeña que la verdad muy buena lucha dieron en ese torneo no sé si viste el resumen que incluso hicieron muchas movidas aéreas muy buenas si vi el resumen de los atrapasueños con Dulce Gardeña que de hecho estuvo el fin de semana pasado aquí en Acapulco y si fue una buena lucha si la verdad fue un buen torneo pero destacó esa tercia y sobre todo movidas aéreas que se complementaron los tres y se vieron bien acoplados y la verdad que un triunfo muy bien merecido pero también ahí se vio el nivel de las demás tercias que no bajaron el ritmo si es correcto y de hecho salimos de un torneo por meternos a oro porque ahora viene el torneo de si no me equivoco de dinastías en el consejo es que hablábamos la otra vez que es mucho choteo del torneo la copa yo creo que no está mal hacer ese tipo de justas bueno torneos no quiero usar esa palabra pero pudiera ser bajo otra modalidad antes el torneo cibernético que era un poco diferente a lo que normalmente se hace y dar otro tipo de premios porque ya entre copas ya están como choteadas la palabra copa en el consejo mundial si después vendrán el torneo de mujeres el torneo de minis y así nos vamos hasta fin de año con puro torneo pero al final de año hubieran de hacer algo con todos los ganadores de todos los torneos de ese año algo diferente pues que no nada más haya como 10 20 ganadores en el año de las copas o torneos y no pasa nada si bueno ahora pasemos un poco al lado internacional de de la lucha libre hablemos un poco de AEW para empezar a los que vieron AEW que por cierto ya no lo van a ver más por space lo tienen que ver por el canal de space pero en youtube se ve que no da buenos ratings hoy vimos una gran plomo de engo más jacob friedman insultando hasta tónica diciendo lo que lo quite de AEW porque le paga más a los luchadores de ex WWE que a él y si es una historia y va para grande me gusta si es una no es una historia es real y se quiere ir también me gusta porque me gustaría ver en WWE pero lo que voy a hablar ahora de AEW es que muchas páginas de de méxico comentaron el paper view de domingo pasado W nothing de AEW y vieron donde Andrade estaba presentando a Rush y yo quiero decirle a esas personas que mientras otras personas decían algo sobre lo que pasó este miércoles yo lo de Rush lo anuncié hace 15 días en mi Twitter en Twitter de la página les dije que Rush iba a ir a AEW pero que si iba a ser el sabor de mes y como pasa con todos va a terminar en AEW DART donde desgraciadamente digamos no lo ve nadie porque es un canal secundario en AEW en YouTube y que casi nadie lo ve ahora ahora si que tú eres el experto en eso no yo pensaría que es buena circunción en esa empresa pero me estás diciendo tú que no como que no va para nada su aparición ahí digamos que sería como que va a estar un par de meses más o menos digamos tres como mucho ahí funcionando en los miércoles los viernes en Rampage y luego va a haber un tiempo en que lo vamos a ver los lunes y martes en el canal secundario en youtube que no lo ve casi nadie es la verdad y luego cuando se acuerdan que ahí está lo van a volver a subir y así va a estar mucho chale pues que mal porque la verdad rush ahora sí que en ring of honor la verdad que hizo buen papel y yo creo que fue el que más resentido que la empresa desapareciera en realidad sí pero como lo compró Tony Kahn el dueño de IW todo se entiende más o menos pero a no ser que lo manden a ring of honor que no sé ni cuándo hace shows ahora porque no han anunciado nada sería lo ideal que estuviera en ring of honor y cuando esté la televisación y todo eso y esté semana tras semana porque si va para IW en el main roster como se hizo en el roster la marca principal y está luchando digamos tres meses y después se olvidan de él es como que no tiene mucho sentido tampoco lo que me hubiera gustado a mí es que fue independiente y luchar por ser mal talento aunque por si quieres luchar en en otro lado puedes hacerlo pero creo que tienes que pedir permiso y creo que hay unas empresas que no puedes decir bueno mientras tanto imagino que lo veremos aquí también México de independiente a Rush ¿no? sí creo que con Robles Promotion lo vamos a ver de hecho creo que se va enfrentar a Elia Park creo que en una de esas funciones se enfrentó si no me equivoco algo vi de un mano a mano programado entre ellos con mucha publicidad incluso creo que en Monterrey sí porque tenía de hecho a Dark Angel en medio de los dos en el en el flyer que estaban promocionando porque Dark Angel tiene mucho cartel en Monterrey sí pero creo de Monterrey fue la semana pasada si no me equivoco ahora amigo oye y uno de los fundadores de AEW este lo vi en la WWE no sé si ya se pasó ahí o qué onda no me acuerdo cómo se llama este luchador que fue de los que fundó ajá exactamente se me hizo muy raro verlo ahí si él fue el que fundó esta empresa de la que estábamos hablando es que AEW es como lo dije en algún tweet de mi página y hay mucho tiempo atrás cuando se inicié esta empresa esto no iba a durar mucho en realidad y a los seis meses ya todos los que los Youngbox que más Kenny Omega Cody Rose son vicepresidentes todos y todos terminaron peleados luego hubo problemas con Tony Khan y Cody Rose lo que hizo que Cody Rose decidiera no renovar con la empresa e irse a a la veía de enfrente de la empresa de Vince McMahon y estar en WWE y de hecho vamos a verlo este domingo en el Purple View de Hell in the Cell en la tercera lucha contra Seth Rollins pues un luchador garantía donde se pare tiene la calidad logística para ponerse en la cualquiera la verdad que era una empresa que pintaba para más cuando nació me acuerdo que se decía que iba a ser la competencia de WWE pero pues por lo que estamos viendo se está desmoronando con el tiempo y es que últimamente han visto cómo pasan despiden WWE luchadores luchadores y luchadores y ellos agarran todo eso que saca a WWE lo que hace que desperdice todo su talento que tenía Indy entre comillas que era buen talento pero que no le daba rating y según Tony Khan la gran genio que es cree que eso es lo que le daba el rating cosa que no es cierta pero bueno de hecho el domingo en el Paper View CM Punk se convirtió en el campeón principal de la empresa veremos qué tanto le dio el rating de esta semana porque no sé si fue bueno fue bueno el primero ahora del evento de hoy pero quién sabe cómo habrá ido con el en el show completo en el rating oye este AEW en México sería el equivalente a Robles Promotion porque por ahí va más o menos esta promotora como dando tumbos y los que empezaron también ya no están y salen también como mal pero se da como el equivalente en México ¿no? sí podría ser solo que Robles Promotion no tiene televisora y ellos sí pero se ve que tienen una buena inversión de dinero atrás pero como que hay decisiones como que no son las más acertadas ¿no? en Robles Promotion y como que van más destinados al Westing también yo veo sí se dijo que en algún tiempo que estaba junto con Alberto el patrón pero después no sé qué sucedió de hecho se dijo que iba a volver a una acción lucha libre no sé qué pasó porque se anuncia se anuncia y nunca lo vemos quién sabe qué pasará en el futuro yo creo que entre más empresas de lucha libre es mejor para nosotros como aficionados y también para los luchadores ¿no? porque se abren más plazas de trabajo para ellos pero por eso mismo yo la verdad cuando nació Robles Promotion lo vi con mucha ilusión de que fuera otra buena opción para la lucha libre en México ¿no? pero como pasa con AEW vemos que poco a poco se están desmoronando ¿no? Sí esperemos que Robles Promotion se levante pronto porque talent roster tiene calidad de luchadores tiene suficiente y ha tenido luchadores que a veces dejaron de luchar por un tiempo y ahí están de vuelta y esperamos que levante ojalá le den en algún canal no digo que Televisa o TV Azteca pero o Imagen sino alguno de cable le dé oportunidad para presentar sus eventos aunque sea y así lo pueden conocer más todavía porque casi no se los conoce bueno lo que estamos dentro de la lucha libre sí pero las personas casuales digamos esto es muy poco lo que lo conocen sí ojalá levante el vuelo ¿no? porque si ha tenido buenas funciones hizo campaña en el Juan de la Barrera también con buena recepción ahí nomás lo que no me gustó fue que empezó a meter a Dami ahí a hacerse dimes indiretes pero bueno estamos viendo que también tiene un enfoque hacia el wrestling como estamos hablando pero pues fuera de eso se me hace una empresa de respeto que bien manejada y con buenas decisiones pues también puede dar la pelea por la afición mexicana aquí en México y si se lo proponen podrías hacer la tercera empresa de México la cosa es que se lo propongo sí porque talento tiene como tú dices tiene buenos luchadores ha traído también talento internacional y se ve que hay un respaldo económico atrás sí de hecho para los que no saben muchos luchadores de México que van a luchar a Estados Unidos lo hacían de forma no digo ilegal pero irregular porque luchaban con visa que era de turista cosa que no puedes hacer ir a trabajar con una visa así y Robert Promotion se lo a los luchadores de ellos y a los que no son de su roster también los ha ayudado a poder tener una visa de trabajo mira que bien eso mucho le ayuda al luchador y sobre todo que le evita problemas legales ya ves que algunos comediantes en México también van a hacer lo mismo y cuando los encuentran o cuando los descubren dan el montón de pretextos y no asumen su responsabilidad pero eso también le puede pasar a los luchadores también de que los puedan descubrir y a veces que los deportan y ahora sí que no los dejan pasar durante un buen tiempo y más un luchador que se puede en Estados Unidos y te ven que tienes una visa de turista y vas a trabajar como que algo mal andaba y puede sucederte algo si las cosas como deben ser no siempre por la derecha ahora sí en cada país así es vamos a a las carteleras de esta semana que son puras del consejo porque no sé qué ha pasado con las carteleras de Acapulco no han aparecido después aparecen el jueves viernes sábado a veces domingo pero pasemos a las carteleras de de esta semana en el consejo mundial comencemos con la primera lucha este viernes sería viernes 3 en la arena México en punto de las 8 y media la primera lucha es eléctrico y astral versus inquisidor y raider ¿ha visto luchar inquisidor? sí es bueno también su imagen me gusta mucho es diferente a la de los demás me gusta me gusta que ver siempre astral luchar siempre me ha gustado ese luchador y eléctrico también me ha gustado cuando lo he visto me ha gustado su forma de luchar bueno pasemos a la segunda físico impresionante de eléctrico también su físico su disciplina para mantenerlo y lo complementa con su buena accionaria en el reino no solo es un físico si no me equivoco de la categoría mini era mister consejo ¿no? fue mister consejo algo así durante un par de años me parece pero fíjate que bueno que le estén dando otra vez el juego a este tipo de luchadores porque ves que un tiempo el consejo mundial se enfocó mucho a los microestrellas y ahora que bueno que a los minis también les están dando este más más lugar en las carteleras exactamente pasemos a la segunda lucha lucha de amazonas marcelia su hija scaddy y la vaquerita se enfrentan a lal a dolis reina isis y metálica ¿has visto scaddy como lucha? últimamente no la verdad que digo yo no no quiero ser grosero y nada pero le falta mucho la verdad como que el peso que tiene yo la apenas que la vi porque me pongo de repente a monitorear los martes del consejo mundial que se ponen muy buenos esos carteles como que engordó más y como que su peso no lo sabe manejar esa chava yo le veo potencial porque puede ser este un tipo diamante azul o un tipo alebrije que puede ser una luchadora de peso ahí entre las amazonas pero si sabe manejar su cuerpo sus movimientos para que le saque aprovecho pero yo la veo muy torpe en su accionar y cuando la pone junto a su mamá marcela ahora sí que se ve disparejo porque marcela con toda la experiencia que tiene si es una luchadora ya veterana se ve mucho mejor que ella yo esperaría que scaddy fuera como un atlantis junior que se crezca teniendo a su papá a un lado o su mamá acompañándolas pero yo veo que esa luchadora como que sí le cuesta a lo mejor tal vez es ese mismo nerviosismo que tenía atlantis junior las primeras funciones cuando lo ponían con su papá que se amilanaba y no daba mucho de sí y cuando le empezaron a poner solo como que fue que empezó a despuntar ya quitándose el peso del papá así pensaría que scaddy le veo potencial pero como que veo que no 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 sé le falta algo no y se ve más más mal junto a su mamá sí de hecho tiene una buena maestra como marcelia eso sin duda pero creo que necesitaría no sé si un tiempo pero si un tiempo necesita pero luchando en arenas pequeñas y que recién después la puedan subir porque viene de una lesión importante ¿no? si no me equivoco sí 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 tiene razón esa es la solución es un tiempo de fogueo como antes se hacía antes de ir a la arena a México se echaban uno o dos años en arenas de la periferia ¿no? ya llegaban bien bien este ya desarrolladitos para luchar sí y bueno en el frente tenemos a Daris que ya la conocemos Reyna Isis también con todo y Metallica que son tres rugas que le van a dar buena batalla a las técnicas bien pasemos a la tercera lucha evento especial los atrapasueños y campeones de tercias Rey Cometa Dulce Gardeña y Espíritu Negro se enfrentan Akuma Espanto Junior y Dark Magic fíjate que esa esa tercia me gustaba mucho de de este Espanto Junior Akuma y quién era el otro que me acuerdo cuál era el otro de la tercia que fue que los abandonó que subió de como de categoría ¿no? ¿cómo se llama? había uno que los complementaba no había estaba en la tercia se me fue el nombre sí sé quién dices pero se me fue el nombre era buena tercia si traía calor también este Dark Magic es como el comodín ahí pero estos dos chavos yo creo que también tienen que trabajarlos Akuma y Espanto Junior también traen traen así que la rudeza todo lo que da sí y Akuma no bueno esta es una función de viernes son de las principales del consejo pero nunca lo suben siempre quedan de tercera a primera lucha y Akuma le hicieron un favor al quitarle la máscara agarró personalidad y ha agarrado más fiereza también yo creo que el consejo mundial debiera de voltear a ver a estos luchadores de la parte baja del cartel y acordarse que en un aniversario la gente apoyó a toda esa esos luchadores que estaban entre comillas más abajo la gente quiere ver el roce de estos luchadores pero en la parte de arriba de los carteles sí ojalá que Akuma y Spantor Junior puedan subir porque talento tienen y y rudeza también y creo que le falta nuevos rudos al consejo rudos diferentes sobre todo y rudos que de verdad sean rudos porque a veces vemos a los Chaves que son técnicos renegados no son rudos en esencia como tal quieren ser los nuevos ruch y es imposible hacer los nuevos rush y eso es lo que tiene que hacer el consejo mundial dejarse de querer suplantar fórmulas como vemos de repente a este cómo se llama el diamante que quiere ser el hijo del santo en su imagen y luego también sabes a quién vi a Star Black no me parece un luchador que imita al rayo de Jalisco en sus movimientos con el top en reversa y todo eso pues eso ya debería de dejarse de buscar luchadores genéricos para hacerlos con personalidad propia castigos propios y imagen propia ¿no? exactamente y hablando de Star Black pasemos a la lucha final donde semifinal en realidad donde los guanardo team fugaz esfinge y Star Black se enfrentan a los infernales hechicero euforia y Mephisto esa suena bien esa lucha ¿viste la nueva imagen de este de esfinge? ¿te gustan? sí me gustan pues se ve rara ¿no? como una cabeza ahí de de algo de gato no sé no se ve rara bueno de hacer nada a su nombre ¿no? por la historia egipcia más o menos y los dioses egipcios pero sí me gustan sí y aparte cuando es un buen luchador la verdad pues la imagen pasa a segundo plano ¿no? y sabemos que esfinge pinta para ser uno de los grandes técnicos y ese tipo de luchadores como estamos hablando es los que debe desarrollar como en un momento a temprano se dé la oportunidad ya tendría que enfocarse a talento nuevo ¿no? sí exactamente luego pasemos a la lucha estelar de este viernes donde Volador Junior Stuka Junior y Soberano Junior se enfrentan a Atlantis Junior Cador Nario y Gran Guerrero órale buena lucha ¿no? la verdad que se ven ahí la combinación de nuevos valores con el volador también de gente de experiencia ¿no? sí lo que me da ese ruido aquí es Atlantis Junior si realmente vas poder aguantar la presión de ser un luchador estelar sí yo creo que sí Dani yo creo que ya Atlantis Junior para mí en mi punto de vista es un luchador que ya está madurando ya lo están manejando en el lado rudo pero creo que sí ese chavo ya agarró calor y ya agarró también confianza propia la forma en cómo le ganó a Místico la verdad un buen duelo también y le ganó pues ahora sí que bien y Místico reconoció la derrota incluso le entregó el trofeo pero Atlantis Junior yo creo que sí está para quedarse ¿no? y se ve que llevándolo bien puede dar más también ese luchador Sí ojalá Atlantis con su adeo pueda ser no digo lo mismo que su papá pero por lo menos que desee más o menos a la mitad Mira son diferentes este cuestiones ¿no? yo le veo la verdad a Atlantis Junior cosas mejores que el papá también hay cosas que yo imagino que no va a superar el papá pero yo creo que un digno heredero del nombre Atlantis yo creo que sí va a ser y yo creo que sí va a tener otros alcances diferentes que el papá porque a él a este luchador lo veo más aéreo que Atlantis es como el hijo del santo y el santo papá que son dos luchadores que son diferentes pero dentro de su ramo cada quien son de los mejores que ha habido así que yo creo que Atlantis Junior también sabiéndolo llevar cuidándolo sobre todo yo creo que va para arriba también Sí ahora pasemos a la función del sábado del consejo mundial la de la arena coliseo de México en el embudo de Perú 77 la primera función sería la primera lucha de este sábado sería Leono Retro y Valiente Junior versus Príncipe Odín Junior Apocalipsis y Cholo Oye Leono un luchador de la época de antes que ahí siempre anduvo en primeras segundas y terceras y nunca dio el paso y era un buen luchador que tenía ahí su jale con las con las muchachonas y aquí en Acapulco también venía y como luchadores que se les ve que tiene como para dar el estirón y por una u otra cuestión no lo sube hay muchos casos Robin es otro Robin siempre está en las primeras o segundas luchas Ricky Marvin también te acuerdas que Ricky Marvin también en su momento pintaba para ser una estrella y tuvo que irse a Japón porque aquí no lo no lo utilizaban de terceras exactamente pasemos a la segunda lucha lucha femenina Marcela la guerrera y la magnífica se enfrentan a seductora Eda y su hermano Olimpia ahora buen duelo la verdad que si están impulsando con todas las hijas del valiente y se ve que están respondiendo también si por algo las ponen ahí es porque lo ven potencial para estar en ese lugar que es muy peleado en el consejo mundial yo he seguido en la función a Eda y a Olimpia la he seguido en las funciones del consejo en Guadalajara las que dan por por Facebook y me gustaban su tipo de lucha y tenían buenas buenos duelos allá también no las he visto prometo seguirles la pista para darte mi opinión pero yo creo que ya viniendo de la escuela del valiente que es un luchador que se ha posicionado como uno de lo mejor en el consejo mundial yo creo que ya debe de ser algo bueno que él les dé ahora sí que la autorización para debutar y que el consejo mundial también las esté apoyando sí un saludo al valiente y ojalá pronto recuperación que esperemos verlo pronto sobre sobre RIN sí se le extraña sí pasemos a la tercera lucha en mano a mano Okumura el que habla japonés y nunca español se enfrenta a carcer se enfrenta a carcer pero pero es mano a mano más el lápago dice especial no dice no dice el lápago dice mano a mano nada más fíjate Okumura lo que estamos hablando de luchadores que no le dan la oportunidad a mí se me hace un buen rudo que tendría que estar mínimo en semifinales por el tiempo que lleva en México y aparte mostrando una un buen luchar ante cualquier tipo de luchadores ¿solo se acuerdan de Okumura cuando viene algún luchador japonés o algún luchador extranjero que que necesitan subir pero después nunca se acuerdan de Okumura en realidad si pues ya ves que los japoneses y los gringos vienen a invadirnos a estas alturas del partido todavía nos siguen manejando eso de que vienen casi casi invadirnos mediante la lucha libre ¿no? y lo malo que hay gente que todavía le compra todo eso pero pues Okumura es un buen luchador yo creo que mínimo yo lo pondría en semifinales porque él tiene la capacidad de luchar ante cualquier rival y tiene la escuela japonesa y la mexicana y ya su estilo de lucha incluso es un híbrido entre estas dos escuelas y eso cuando lo ves en persona es amable y te saluda y todo lo vi en Acapulco una vez cuando vino Namahave cuando vino Namahave estuvo Okumura aquí en Acapulco también junto con él y lucharon en la mandona esa función y los vi a ambos y ambos eran buenas bueno en ese momento eran buenas personas y atentos con el público pues de hecho Okumura tiene con la gente como que tiene simpatía yo incluso yo también pensaría a lo mejor en ponerlo en el lado técnico porque por ejemplo en el CML Informa la verdad que sí tiene como una chispa natural una simpatía natural para hacer reír a la gente y yo creo que a lo mejor de tantos años de rudo ya hasta pudiera dar el cambio porque la simpatía de la gente sí tiene Okumura Exactamente ahora pasemos a la lucha semifinal donde Volcano el Audaz y Dark Panther se enfrentan a Rey Bucanero Pólvora y el Felino Ahora es una combinación un poco de su género y no la verdad que Volcano que bueno que se separó de Alebrije porque ahí como que le hacía sombra y también tener dos mastodontes de un lado como que hace la lucha disparejas que bueno verlos ahora de rivales para también ver el duelo juventud contra experiencia y tener ahora sí que tenerle un digno rival a Alebrije en el peso ya que es muy difícil encontrarle un similar que le pueda hacer sombra Sí además no aproveché el consejo esa oportunidad que tenían de dos mastodontes y de pesos pesados podían haberlos hecho campeones de parejas y a ver quién le quitaba el título pero no lo aproveché el consejo tampoco Sí exacto de repente hay como que el consejo mundial hay fórmulas o hay cosas que tú ves que se puede explotar más y por una u otra razón no 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 funciona ¿no? Alebrije también del personaje que manejaba últimamente de que era el este llenito de amor también esa imagen daba para más ¿no? como suplir un poco lo que era el brazo de plata ¿no? ese gordito simpático y también como que ya no le dieron mucho juego Sí quiero ver cómo bueno estas funciones no son emitidas pero me gustaría ver a Ray Bucanero en esta función porque tiene tiempo que no la veo luchar anda más metido me parece en su arena ¿no? arena Ray Bucanero que también presenta buenos carteles y también es escuela de lucha libre aparte que tiene una food truck afuera de la arena del consejo mundial de la arena México Sí tiene muchos negocios por parte de de fuera del consejo pero me gustaría verlo porque tiene tiempo y era un luchador que me gustaba mucho verlo en su en su momento de gloria Pues hace unas semanas incluso tuvo ahí rivalidad en Arena México que fue que o en la coalición me parece que fue que juntaron en una fusión retro que los pusieron frente a frente a él y último guerrero contra Averno y Mephisto que surgieron retos ahí muy serios que también fíjate es otra buena rivalidad que hubo no sé si viste ese mano a mano de Averno contra Último Guerrero que se dieron con todo ¿no? muy fuerte ese mano a mano que ganó Último Guerrero pero le costó la derrota perdón la victoria le costó cara ante Averno y se retaron por las cabelleras ¿sí? y ese duelo también se ve muy interesante Sí no he visto esa lucha pero prometo verla para comentarla pero ojalá salga algo bueno de ahí Sí porque ya chole con Averno y Místico ¿no? y hay que cambiarle también de rivales porque si lo trae pues es para ahora sí que le dé vuelta toda la baraja luchísica y también ponerlo con los jóvenes para que le dé una repasada porque Averno regresó al Consejo Mundial y como que se metió otra vez al gimnasio porque se le ve su cuerpo también trabajado y como que agarró otro aire y un aire ya con experiencia más más completo que antes de hecho Bueno pasemos a la lucha estelar donde Místico Stuka Junior y Blue Panther se enfrentan a los nuevos ingobernables los ingobernables del Consejo la facción como quieras llamarle los Terrible Ángel de Oro y Nío Traen pique ahí este Místico me parece con el Ángel de Oro que incluso le ha arrebatado las máscaras varias veces y se las ha roto el Ángel de Oro Místico como que traen pique muy caliente Sí yo creo que vamos a ver en el aniversario una lucha entre ellos Oye Blue Panther no manches el pase del tiempo con él y la verdad que sigue luchando bien a lo mejor no tiene la velocidad de un joven pero tiene toda la sapiencia de un maestro la verdad que Blue Panther y Negro Casas a pesar de la edad que tienen yo que he visto las funciones del Consejo Mundial donde ellos aparecen en las últimas luchas no luchadorazos ahí se ve el trabajo de años la disciplina de cuidar su cuerpo su alimentación sus entrenamientos porque se ve que es gente preparada pero siguen dando luchones todavía Sí y además a su edad como a los 60 y algo tiene ¿no? Blue Panther Sí por ahí anda se sigue tirando aventando de la segunda y tercera cuerda como si fuera un uno de 20 y topes certeros tú ves aplicar el tope de Blue Panther es un tope con maestría certero al luchador y con todo realmente tal vez lo único que sí les falla es que uno los ve pues un poquito ya que pasó el tiempo fuera sí y aparte su cuerpo a lo mejor no es el de un joven pero tú los ves accionar en el ring y no ya ves que en la revancha no sé si viste la lucha que tuvo Fuerza Guerrera con Negro Casas y este bueno que los acompañó Dragón Rojo y el otro quien era el cavernario que la verdad los seis dieron buena lucha pero ahí se vieron los seis al nivel los jóvenes no por ser jóvenes destacaron sino al contrario Blue Panther y Negro Casas los metieron a su ritmo que les convenía que era de bajarlos y no dejarlos volar tanto pero como te digo ahí se ve la maestría de ellos la condición también para aguantar ese ritmo a los jóvenes y los castigos certeros que aplicaban los dos sí es cierto y es bueno todavía tener maestros como él como Negro Casas Atlantis el regreso ahora que se está despidiendo en la arena México Fuerza Guerrera es bueno tenerlos y que los más jóvenes aprendan más de ellos todavía mira Fuerza Guerrera la verdad sí se ve un poco mermado como que no se ve en ritmo y es entendible él llegó a una empresa donde tiene que adaptarse yo creo que poco a poco va a ir agarrando otra vez el ritmo de estos luchadores pero muy buena la rivalidad con Atlantis que traen que la última lucha que tuvieron muy raro que en el Consejo Mundial pues Atlantis sangró de la boca ya ves que hace mucho que en el Consejo Mundial ya prohíben la sangre pero las dos las luchas que han dado ellos en el México han levantado al público y han levantado la expectativa de una lucha de máscaras que también si regresó Fuerza Guerrera por estas fechas pues es por algo pero eso de las máscaras no creo que suceda no sé por qué pues por lo menos dan guiños dan guiños el Consejo Mundial como que suelta las cartas y a ver cuál cuál ve que tiene más relevancia es que Fuerza Guerrera dijo que no le interesa la máscara de Atlantis y es que si Atlantis pone de puesta su máscara con Fuerza Guerrera que se está retirando y no sé no creo que al menos no este año tal vez el año que viene quién sabe recuerda que lo que tiene Fuerza Guerrera que es muy hablador hasta él mismo lo reconoce soy hablador pero con razón dice pero yo no descartaría nada yo creo que este año recuerda que que tenemos lo de triple A que es la ruleta yo creo que el Consejo Mundial si pone la Atlantis Fuerza Guerrera sí le va a hacer sombra porque son dos muy buenos luchadores y que las últimas luchas que han dado ellos dos se han dado con todo sí eso es cierto sí la máscara que tú me digas que caiga de Fuerza y Atlantis pues sí es del nivel de la de triple A que pueda caer sí porque son de renombre y son importantes la de Fuerza Guerrera es importantísima en el evento en el mundo independiente digamos y la de Atlantis obviamente es la principal y de las más importantes en el Consejo pero otra cosa Fuerza Guerrera después de Atlantis es el luchador que más máscaras ha quitado en la arena de México así que estaremos viendo el primer de ese mascarador contra el segundo por la supremacía se podría decir y yo la verdad no descartaría nada hablamos de ahorita de Místico y Ángel de Oro también por ahí anda Isis y Jarruchita que ya traen duelo cariño viejo se puede decir por ahí anda Atlantis contra Estuca 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 Hechicero yo creo que no descartaría ninguna porque si algo tiene un consejo mundial es que de repente se aloca y saca unos duelos interesantes y quien te dice que hasta puede ser un aniversario de pura lucha de apuestas si pudiera ser porque pues ahora si que lo que hizo triple A fue muy audaz y también yo creo que si el consejo mundial debe tener ahí el orgullo herido tal vez de que no ha sacado algo para contrarrestarlo ya ves que en marzo luego el consejo mundial cuando es homenaje a dos leyendas saca una función monstruo con un evento de máscara contra máscara que a veces ha opacado hasta el evento principal de septiembre y este año no fue el caso así que pues todo se centra en septiembre que el consejo mundial pueda darnos una sorpresa y yo te soy sincero si fuerza guerrera llegó a por estas fechas y todo lo que se está manejando yo no descartaría ninguna posibilidad amigo bueno eso sí tenemos tres meses para trabajar bueno el consejo tiene tres meses para trabajar de aquí a septiembre veremos qué sucede sí pero sí hay de dónde porque ha habido aniversarios o bueno ha habido etapas previas al aniversario que tú no ves ni por dónde sacar una rivalidad que luego sacan unas bien fumadas y de la manga pero este año si hay de dónde cortar incluso hasta se me atoja para hacer como luego han hecho dos eventos aniversario que pudiera hacer también pudiera hacer eso sí que dé un golpe de mando porque también el consejo mundial ha estado muy muy quieto que dé un golpe de mando a lo mejor no le va a ganar a triple A el evento que hace de estas ocho máscaras que si es muy ahora sí que pues muy importante y nadie le va a quitar al triple A ese mérito ni ese lugar pero con que haga una lucha digna yo creo que con eso se defiende si no es que le quite el puesto a triple A pero con eso también muestra una autoridad y unas ganas de que el público salga satisfecho con sus carteles en el aniversario por lo menos que se hable de ellos todo septiembre y todo previo a triple A porque sabemos que triple A esta vez va en octubre y va a tener las cartas de vista de qué pasó en el aniversario de consejo cosa que anteriormente no sucedía siempre las triple manías eran en agosto sí incluso triple A tiene varios años llevándose pues la función del año consecutivamente yo imagino que este año no va a ser la excepción pero hay años que de repente no vemos que el consejo mundial suelte por decir así un golpe para hacerle mella o por ejemplo para que vea que se está defendiendo y es lo que te da tristeza que el consejo mundial con todo lo que tiene que se vean las ganas de quitarle reflector por un rato a triple A porque no tiene rivalidades pero este año sí sí tiene donde cortar lo que he estado lo que he estado hablando ahorita pueden salir tres o cuatro duelos de máscara interesantes que pueden captar la atención del público y de la prensa a nivel incluso mundial sí es cierto ahora pasemos a la cartera del domingo del consejo mundial en la arena México donde los niños desde la décima para atrás pagan los 50 pesos menores de 10 años y o que midan 1.30 de estatura por si quieren llevar a sus niños un domingo a la arena México es una buena opción domingo familiar y luego aparte perdón que está muy cerca del centro de la arena México bien se pueden pasar ahí a Reforma o incluso a Zócalo sí también de hecho bueno no sé si esta semana no hay feriado pero bien podrían ir un feriado aprovechar el domingo y regresarlo después disfrutar de todo lo que tiene la ciudad de México y qué mejor que con una función de la arena México también sí la majestuosa que la verdad es que los que hemos tenido la oportunidad de ir es un sueño cumplido un sueño hecho y es realidad y es como si un católico fuera a escuchar misa ahí a la villa o a la catedral de Zócalo son lugares emblemáticos y la lucha libre en México pues la catedral es precisamente la arena México y desde que entras ya es todo un espectáculo para uno que es aficionado a Hueso Colorado exactamente pasemos a la primera lucha de este domingo lucha mini donde Último Dragoncito y Chacarcito se enfrentan a Pierrotito y Pequeño Violencia luchadores de experiencia todos esos luchadores venían a luchar aquí a Acapulco y siguen todavía como sus mejores tiempos la verdad que yo los veo y veo que no no pasa el tiempo por ellos tanto en sus físicos como su forma de luchar sí me gusta siempre ver a luchar a Último Dragoncito me gusta su estilo uno de los conscientivos de Acapulco la verdad Último Dragoncito aquí en Acapulco fue de los que de verdad eran ídolos y la gente se le entregaba y él más con sus lances siempre terminaba entre las entre las butacas ahí porque se aventaba un tope muy bonito entre segunda y tercera con un giro al frente y siempre terminaba entre las butacas hasta abajo ¿no? llevándose la ovación del público y de Pierrotito pues ¿qué te puedo decir? todo un maestro de la rudeza ¿no? que hace poco también lo tuvimos aquí en Acapulco de nuevo han pasado fíjate que han pasado muchos luchadores que han portado el nombre de Pierrot pero yo creo que el que más lustre le ha sacado es Pierrotito que Pierrotito no tiene nada es un luchadorazo es un pierrotote exactamente pasemos a la segunda lucha sangre imperial se une a suicida y cachorro para enfrentarse al enfermero junior y los hermanos Caronte Caronte 1 y Caronte 2 bueno los doctores Caronte mejor dicho si le están dando la oportunidad ¿no? que también ahí se ve se ve que le están batallando si pasemos al evento especial magia blanca magnus y diamon se enfrenta estigma arcadis y hombre bala junior son los depredadores ¿no? si esperemos que a a hombre de bala junior no le no pase el que vende las cervezas de ahí cerca porque si no saben lo que les pasa le la baje ¿no? exactamente pasemos a la lucha semifinal fugaz esfinge y star black se enfrentan a cancerbero lucifer y el hijo del villano tercero órale qué buena onda que lo están subiendo más en los carteles ¿no? de posición sí aunque sea de domingo pero es bueno verlo en una lucha semifinal sí claro es lo que estamos hablando que tiene que haber más rotación de luchadores o mezclados con las estrellas si algo hizo bien triple A en los noventas que Fondes sacó su talento era eso que entremezclaba luchadores no tan conocidos con los ya bien posicionados para darles juego y que fueran ya precisamente después cotidiano verlos en esos lugares pasemos a la lucha a esperar de este domingo volador junior atlantis y star junior se enfrentan al sagrado y los gemelos diablo esa triste de cuidado la verdad que sí está dando de qué hablar están bien acoplados también su imagen ya veo que han invertido en los equipos y se ven bien rudos bien temerosos pero la verdad que sí que bueno que salga ese tipo de tercias y sobre todo que el consejo mundial también les dé seguimiento que les ponga buenos rivales pero también que les ponga rivalidades para que a rato podamos ver duelos de campeonatos y de máscaras también que ya se deje el consejo mundial de cuidar tanto a sus estrellas que se acuerde que antes veíamos por lo menos dos máscaras contra máscaras fuertes en marzo y en septiembre exactamente y qué bueno que ver resucitar digamos entre comillas del sagrado porque siempre lo veíamos en la tercera lucha por abajo últimamente lo vemos siempre en partes importantes de cartel y un luchador que tiene toda la experiencia la verdad que de técnico pues digo ahí como que le faltaba algo y ya vimos que es lo que le faltaba sacar su rudeza y más que nada tener unos compañeros con toda la sangre joven por eso digo que esta tercia para mí es muy poderosa porque tiene la experiencia del sagrado pero también toda la sangre nueva de los gemelos diablos que a mí la verdad te soy sincero no me gusta mucho que usan ese nombre ya tan posicionado en la lucha libre de antes pero bueno pues ahora sí que ya son cuestiones legales del consejo mundial que refrendó los nombres pero estos chavos sí le están dando lustre al nombre están echándole todas las ganas del mundo y no están dejando para nada mal la imagen de estos luchadores de antes bueno ahora pasemos al lunes lunes clásico en la arena puebla donde este día festejan festejamos el mes festejan el mes del día del padre donde los papás si van con sus hijos pagarán en ring general y en el balcón en ring general 150 y en el balcón pagarán 100 pesos pasemos ahora a la primera lucha en donde Ray Samurai y Mayer se enfrentan a King Howard y Dark Soul ya no pasan esas luchas como antes que eran funciones transmitidas en directo por Youtube ¿verdad? no lo que hace el consejo últimamente es poner la lucha estelar en Facebook que pena yo seguía la arena puebla porque a veces estaba mejor que la arena México porque era como un campo de experimentación y veías talento local también porque veías mucho luchador de Puebla que tenía mucho talento sí exacto además ahí se daban combinaciones y manos a manos que no se veían en la arena México así que yo seguía lunes tras lunes en la arena Puebla y la verdad sí se me hacían buenas funciones y sobre todo que es un público conocedor y muy escandaloso pasemos pasemos a la segunda lucha lucha de relevos australianos donde leono el valiente junior y asturiano se enfrenta a black tiger rey apocalipsis y psiqui osama el black tiger de ahí de Puebla que siempre usó ese nombre a pesar de de tener aún así que al silver king como hay luchadores que perduran a pesar de los contraviento y marea y psiqui osama también uno de los grandes luchadores de tradición ahí de Puebla sí pasemos al evento especial lucha de amazonas donde chubi y carochitos se unen a a marcela para enfrentarse a dar silueta reina isis y a stephanie biker ahora le suena bien y da gusto que programen stephanie biker hombre como no la ha visto mucho ahorita en la arena México como de repente la pierden de la programación sí me gustaría verla de regreso aquí en Acapulco sé que ha ido hace un tiempo pero me gustaría volverla a ver aquí cómo tiene el consejo mundial tantos luchadores que por una u otra cuestión no destacan yo creo que ese stephanie biker pudiera ser una cara ruda y darle batalla a cualquiera y posicionarla como una de las además de rudas luchas extranjeras importantes del consejo yo creo que es del consejo mundial de las pocas que tiene un estilo fuerte y recio ya ves que hay muchas que tienen estilo técnico voladora y piruetas todo pero stephanie tiene un estilo muy fuerte muy seco y yo ahí en el consejo mundial la veo como maniatada en su movimiento como que no explota todo lo que ella sabe porque en funciones independientes como que la veo más suelta es que viene es que viene de dos grandes maestros en Estados Unidos estuvo estudiando sí estudiando digamos con lowkey y en México mucho tiempo estuvo con Ricky Marvin sí se le ve pero como que no sé si la limiten en el consejo mundial o le pongan cierto pero para sus movimientos pero el independiente es una y en el consejo mundial es otra como atada de manos a lo mejor también debe ser también el estilo del consejo que no es tan sobre todo en la lucha de Amazonas digamos que es muy no quiero decir la palabra suave pero más o menos algo así sí porque yo le he visto incluso mano a mano con Ayako Amada y no hombre pues lucha luchadorazas las dos y sacan buenas luchas pero ponertele a Ayako Amada pues no cualquiera y aguantarle ritmo es lo que te te digo que si es Stephanie Baker que lucha contra Ayako Amada la viéramos en el consejo mundial pues fácil hasta le gana a Dalí no le está dando un susto pasemos a la lucha semifinal semifinal de lujo la vende así de arena el soberano junior negro casas y estigma se enfrentan al sagrado y los gemelos diablo suena bien y que bueno que le estén dando chamba y sobre todo seguimiento porque si les dan lucha seguidas al sagrado y los gemelos diablos van agarrando un vuelo que a rato ya sería bueno que disputaran el campeonato contra los que recién los ganaron que son los atrapasueños y gardenia si y ahora pasemos a la lucha estelar una rivalidad que nunca sé en qué va a terminar a veces la dejan a veces no después la vuelven a levantar luego la cancelan el mano a mano último guerrero se enfrenta a euforia si la verdad que también ya chole con eso es como tipo novela mexicana no si yo creo que el consejo mundial a veces como tú bien dices alarga mucho las rivalidades yo creo que esta hace tiempo que ya debió haber concluido si no con él con gran guerrero hay que le traspase la rivalidad pero pues ya era justo de que se fuera la máscara contra cabellera no porque si se dejaron se dejó enfriar la rivalidad porque en su momento fue interesante como euforia le volteó bandera al guerrero pero ya el guerrero también como estamos hablando ya tiene más retos en puerta así que de repente se pierden entre tantos retos y que no los programan pero yo creo que ya debieran decidirse así que por una lucha porque como dice el dicho primero en tiempo primero en derecho la primera rivalidad que tuvo fue con euforia y ahí tendrían que darle un final a esa lucha que la verdad se ve interesante porque euforia hizo bien en desmarcarse del guerrero porque era como su sombra no despuntaba y ahorita que ya anda de individual la verdad bueno anda con los nuevos infernales pero se deslindó de los guerreros del infierno y la verdad que si agarró un tiempo solo que si le dio personalidad para reconocerlo como luchador si y que por lo menos si van a hacer esta rivalidad que la hagan en una sola arena y que termine ahí la rivalidad en máscara o cabellera esto podría ser una buena opción para que en la arena puebla por ejemplo si si en esta rivalidad que se haga ahí un máscara con cabellera pero lo que pasa es que obviamente no van a poder vender un evento así porque no tiene televisión pero sería bueno y la arena puebla pues es chica la verdad no no creo que en todo caso será buena opción la arena méxico pero tendrían como bien dices tú que darle una historia y que se centren en esta rivalidad pero si la verdad que también suena interesante porque euforia pues es un gigantón que a pesar de ser una gente veterana se le ve la verdad que se esmera en su cuerpo y en su imagen es un luchador que cuida mucho estos detalles como los luchadores de antes bueno hasta aquí hemos llegado con las carteleras de esta semana fin de semana y ya nos vamos yendo ¿quieres decir algo más Isaias antes de despedirnos? pues gracias a ti también amigo por la oportunidad que me das de estar otra vez en contacto contigo y con la gente que muy amablemente nos escucha cualquier este sugerencia pregunta que nos quieran hacer estamos a la orden y pues gracias nuevamente aquí estamos siempre documentando de la lucha libre para poder hablar con ustedes hermanos de lucha libre sí ojalá en próximas sesiones podamos tener alguien para entrevistar vamos a ver a quién podemos contactar para entrevistarlo y que nos cuentes de cosas ahora nos vamos yendo les dejaré lo que lo escuchan por youtube en la descripción todas nuestras redes sociales y si lo escuchan por spotify también se las dejaré por ahí y ¿qué es en tus redes sociales Isaias? lucha libre capulqueña es la página principal de ahí se desprenden las demás gracias por su preferencia vamos creciendo poco estamos pendientes así es muchas gracias por todo gracias a Isaias por seguir aquí en esta edición nos vemos la próxima semana y cuídense todos todos